Bésame otra vez Yo no sabía cuando te llamaba en realidad Pero mi amor es aún más allá De lo que se puede amar Fuiste llenando aquel vacío Que una vez vivió conmigo Y con un beso de pasión Fuiste atrapando mi corazón en ningún lugar Pude encontrar la fuente de ese amor que tú me das Oh, oh, oh Yo voy a luchar Por tenerte aquí conmigo Dame un beso y si te vas Mi alma no resistirá Bésame otra vez Yo quiero besar tu boca Más quiero sentir tu piel Que es la que a mí me provoca Bésame otra vez Quiero volverte loca Ay, bésame en la boca, baby Aunque sea una vez ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Sícalando 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 Yo que siempre a tu subió Oh, 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 oh Yo soy el hombre que te vuelve loca Yo soy el loco que te pone mal Cuando me besas tú me provocas y no me puedo parar Hay algo que no puedo discutir Es que tú me gustas mucho Por tus besos mi amor Como trato y trato pero lucho y lucho Por tu amor, por tu amor Para darte mi calor Ay, por qué tú me gustas tanto Si tú no estás yo me muero hoy Yo me muero Si tú no estás Ay, si tú no estás Bésame, bésame, bésame mucho Bésame otra vez Bésame otra vez Bésame otra vez Yo quiero besar tu boca Más quiero sentir tu piel Que es la que a mí me provoca Bésame otra vez Quiero volverte loca Ay, bésame en la boca, baby Aunque sea una vez Ay, bésame, bésame, bésame Ay, bésame, bésame otra vez Ay, bésame, ay, bésame otra vez Como te quiero, como te quiero Cosita linda pero bésame otra vez Oh, bésame otra vez Oh, jajaja, baby